Son tantas las mujeres con nombres especiales. Yo quiero yo cantarles, pronunciaré sus nombres. Sus nombres se emocionan, hacen temblar sus cuerpos. Siempre serán mis reinas, mi sol de cada día. Cuando le doy abrazos, el corazón me late. Les llamaré amore, les llamaré amore. No sé, llama María, cantemos otros nombres. Amor las llamaremos, es solamente amore. Un cielo azul, Francisca, Manuela, vida mía. Antonia es como juego, Amparo es todo fuego. Es dulce, Genoveva, Marina, mi princesa. Carme la compañía, Mabel es simpatía. Cuando le doy abrazos, el corazón me late. La llamaré amore, la llamaré amore. No se llama María, cantemos otros nombres. Amor las llamaremos, es solamente amore. Es bella Caterina, Patricia es ternura. Una caricia es gracia, Virginia es fantasía. Ema es la primavera, Conchita la fortuna. Una flor fresca, lisa, nostalgia, rosalía. Cuando le doy abrazos, el corazón me late. La llamaré amore, la llamaré amore. No se llama María, cantemos otros nombres. Amor las llamaremos, es solamente amore. Cuando le doy abrazos, el corazón me late. La llamaré amore, la llamaré amore. Amor las llamaré amore. Gracias por ver el video.